La ciencia, su método y su filosofía Por Mario Bunge 22. ¿Qué significa ley científica? 7. Aplicación de la distinción entre leyes subíndice 2 y leyes subíndice 3 ¿Es la causalidad una propiedad intrínseca de las leyes? 8. La distinción propuesta puede contribuir a eliminar varios malos entendidos en las filosofías de la ciencia corrientes Por ejemplo, la distinción entre enunciados nomológicos, leyes subíndice 2, y nomopragmáticos, ley subíndice 3 Ayuda a aclarar la diferencia de especie que separa la explicación científica de la predicción científica Que se niega tan a menudo La diferencia es habitualmente borrada por los metascientíficos que restringen sus análisis a la estructura lógica de ambas operaciones Que en efecto es una Lo que deseo explicar es el hecho de que sobre la base de enunciados de leyes causales o parcialmente causales Se pueden proponer explicaciones causales o parcialmente causales Esto es, explicaciones en términos de causa, pero muy pocas veces predicciones que sean causales en la misma medida En efecto, la mayoría de las predicciones que se hacen sobre la base de enunciados de leyes, sean causales o no, tienen un componente Estadístico que puede estar ausente de la correspondiente ley subíndice 2 Así, por ejemplo, las predicciones astronómicas concernientes a las posiciones de los cuerpos celestes Son siempre parcialmente estadísticas En el sentido de que incluyen la estimación del error probable En compensación, los enunciados de leyes subíndice 2 Con fines de verificación, predicción o acción Esto es, leyes subíndice 3 Pueden tener un ingrediente causal ausente en la correspondiente ley subíndice 2 Si es que tienen correspondencia en el nivel nociológico Esto ocurre toda vez que podemos controlar algunas de las variables Relacionadas con el enunciado nomológico en consideración El conjunto de las variables bajo control experimental se llama a menudo causa Si, al cambiar sus valores de manera prescripta Se produce invariablemente cierto efecto de una manera uniquívoca De una manera unívoca Sin que a su vez influya apreciablemente sobre la causa Sin embargo, esto no basta para asegurar que la relación dada Esto es, la ley subíndice 2 sea ella misma causal Para asegurarlo, tendríamos que probar que eligiendo el conjunto complementario de variables Como parámetros bajo control experimental Esto es, manipulando el efecto anterior como causa La conexión variará Pues, si la conexión permanece invariable Si la relación es simétrica Entonces, no puede llamarse propiamente causal Pues, por definición La causación es una conexión asimétrica En conclusión, los ingredientes causal y estadístico De una ley natural o social dada No son siempre propiedades intrínsecas de ella Sino que varían según que se trate De un enunciado nomológico o nomopragmático Por esto es útil Cuando se discute el problema de la legalidad y de la causalidad Aclarar si se hace referencia a leyes o a enunciados Que se usan con fines predictivos O con otros propósitos vinculados con la experiencia Adviértase, de pasada Que el mero hecho De que puede trazarse una distinción neta Entre enunciados nomológicos Y enunciados nomopragmáticos Constituye un argumento en contra de la pretensión operacionista De que el significado de una proposición sintética Consiste en la técnica de su verificación Gracias por ver el video